Mis expectativas con el programa MBA de Barna es poder crear una visión general y holística de cómo dirigir una empresa, ya sea en donde labore o un emprendimiento personal. Si estás pensando en aplicar al programa Becas de la Excelencia de Barna, te diría que esta es tu mejor opción. Es una experiencia transformadora, vas a durar mucho tiempo estudiando, dedicándole, sacrificios, familiares, personales, laborales, pero al final va a valer la pena. Te juro que no te vas a arrepentir. ¡Gracias!